El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto mediante el cual se declara zona de reserva minera de litio a 234.855 hectáreas tras su decisión de nacionalizarlo para que en el futuro no lo exploten naciones extranjeras como Estados Unidos, China o Rusia. La zona de reserva abarca seis municipios del estado Sonora, en el noroeste mexicano, en costas del Golfo de California. Desde Sonora y en acto oficial, López Obrador evocó a Lázaro Cárdenas y la nacionalización del petróleo en 1938. Guardadas las proporciones y en otro tiempo, es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, de ustedes, de todos los que viven en esta región, de todos los mexicanos, dijo López Obrador. Sonora cuenta con reservas probadas y probables de 243 millones de toneladas y se estima una capacidad de producción de hasta 17.500 toneladas anuales de litio. Si la nacionalización petrolera fue un parteaguas, la nacionalización del litio será recordada como el giro de tuerca que dio paso a la nueva política industrial, dijo López Obrador. Recordó que el Congreso ya aprobó una reforma legal contra la cual los conservadores han comenzado a interponer recursos legales porque quisieran que México fuera colonia, dijo el presidente, y aseguró que no van a poder con sus amparos ni con sus controversias en el Poder Judicial porque ya se tomó la decisión. La ley está aprobada en el poder legislativo y el litio es de la nación. Desde abril de 2022, el gobierno mexicano oficializó la utilidad pública del litio tras una serie de reformas aprobadas por las cámaras del Congreso y mediante las que se establece que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en esa materia. Además, se constituyó en agosto último la empresa estatal Litio para México, operada por la Secretaría de Energía. El mandatario advirtió que de inmediato llega al desafío tecnológico porque, a diferencia de los yacimientos de litio en Bolivia, Chile o Argentina, donde este mineral se encuentra en las rocas, en el caso de Sonora está mezclado en la arcilla, por lo que los técnicos mexicanos ya trabajan en determinar la técnica para lograr la separación de ambos elementos. López Obrador enfatizó la relevancia del litio para la inminente transición energética en la tecnología automotriz. Recordó que Estados Unidos, Canadá y México tienen el compromiso de alentar esta conversión hacia el uso de energías limpias.